En este marco de cooperación se dio la circunstancia de muy poca diferencia temporal en que asumimos los cargos. Yo asumí a fin de junio, Augusto asumió en agosto de 2022 y nos planteamos desde el inicio la instancia de cooperar. No es la primera vez que se hace la cooperación entre ambas facultades, más allá de las particularidades de cada uno y las necesidades de cada uno. Ya nació en el año 2006, 2007, sobre una idea marco de parque tecnológico. Esto fructificó en la primera reunión de consejos directivos, que es un hecho que nunca se había producido acá en el sur de la provincia. En las universidades públicas nunca habíamos juntado nuestros órganos máximos de conducción. Hoy es la segunda reunión. La primera reunión fue a agenda un poco abierta. Esta segunda reunión sí ya tiene algunas temáticas. Algunas adelantó Augusto, inclusive se va a suscribir a algún convenio en parcular. Con la parcularidad, valga la redundancia, que se tratan de acciones que ya están en desarrollo. O sea, no estamos firmando un papelito vacío de contenido, sino de cosas que ya vienen charlándose, que ya vienen produciéndose. Ya tenemos acciones, trabajo en conjunto en laboratorios de ambas instituciones, con alumnos y docentes nuestros que van a un lado y a otro. Creo que lo más importante, más allá de la particularidad de cada acción, de cara a la sociedad, eso es algo que nos planteamos con Augusto desde el inicio. Nosotros sabemos que, bueno, como país y más allá de la coyuntura política, que no tiene que ver necesariamente con eso, pero bueno, hay franjas importantes de nuestra sociedad que tienen necesidades básicas insatisfechas y nosotros, como instituciones públicas, recibimos mucho dinero. Ante esa circunstancia, creo que es una obligación ética de optimizar al máximo los recursos que tenemos. ¿Cómo se optimizan? Compartiendo fortalezas o complementándonos en acciones en que podemos presentar debilidades. Bueno, juntos, en el compartir y en el accionar en conjunto, estamos produciendo un ahorro concreto de dinero. Estamos dando un marco institucional, un camino, no es solo un discurso, sino son cuestiones concretas. Está evolucionando hacia las fases de investigación y desarrollo, compartiendo inclusive recursos. Fundamentalmente, en investigación y desarrollo, lo más importante es el personal. A mí no me gusta decirle recurso humano, las personas no somos recursos. Esa es la cuestión fundamental que queremos comunicar como mensaje a la sociedad.